Hace noticias de luego con el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Rodrigo Rivera, luego de su participación en la instalación del Consejo Municipal de Paz de Barranca, Bermeja. Bermeja tiene un gran futuro, ha sufrido mucho como sociedad, y ese sufrimiento le da una cosa que llaman resiliencia, materia prima, para construir un verdadero milagro en estos 15 años de implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cuál es la estigmatización, ha dicho usted aquí? Hay que trabajar y ponernos de acuerdo para abolir la estigmatización, proscribir la violencia como instrumento de dirimir controversias o diferencias y propiciar reconciliación entre contrarios. El alto funcionario del Estado hizo referencia a la situación de Iván Márquez en Miravalle, donde se ubicó luego de la captura de Jesús Santrich. Está presente en un espacio territorial de capacitación y reincorporación, hablando con la comunidad en proceso de reincorporación, lo puede hacer. Son espacios abiertos, donde hoy tenemos más de 4 mil excombatientes de las FARC, estudiando, capacitándose y adelantando proyectos productivos, luego que tiene libertad para estar allá o estar en otros espacios de esta clase o regresar a Bogotá. El acto de instalación del Consejo Municipal de Paz se dio en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Gracias por ver el video.